Una investigación realizada por fuentes oficiales de los Estados Unidos demuestra que desde octubre del año 2014 hasta finales del año 2019, en al menos 57 ocasiones objetos muy extraños invadieron plantas nucleares de los Estados Unidos, algunas de ellas hasta en 5 o 6 ocasiones. De hecho, fueron 24 plantas nucleares. Y por tanto, es un fenómeno que llama la atención. En algún caso, como en Palo Verde, en Arizona, llegaron hasta 5 o 6 drones de más de 2 metros de extensión. Bueno, dicen drones, pero la verdad es que no saben qué son, nosotros tampoco. Pero evidentemente que no son manejados por seres humanos, como se va a demostrar. E investigaron perfectamente toda la zona. ¿Por qué lo hacen? Usted recuerda en diciembre en Colorado, decenas de estos objetos y nunca nadie supo quién los manejaba. Estamos viviendo una verdadera invasión, créame. Esta es una invasión y el tiempo lo va a demostrar. Le presento la investigación de Rubén Villatoro. Hoy en Tercer Milenio, le presentaremos la más completa investigación que se ha realizado en torno a la reciente información del misterio de la incursión de objetos voladores no identificados que se están presentando en plantas nucleares de los Estados Unidos y que tienen en jaque a las principales agencias de seguridad de esta nación. Irrupciones por parte de enigmáticos objetos que ponen de relieve la vulnerabilidad de estos sitios sensibles, los cuales, a pesar de sus estrictas medidas de seguridad, no tienen control alguno sobre la presencia de estos visitantes. Le presentaremos la entrevista exclusiva que concedió el Dr. Robert Hastings al periodista Jaime Maussan, quien ha dedicado más de 40 años de su vida a la investigación de la presencia de ovnis en bases nucleares y que cuenta con el apoyo y testimonio de militares en retiro que dan cuenta de esta realidad, la cual ha regresado al centro de la discusión cuando la prestigiada revista Forbes, en su edición norteamericana del mes de septiembre del 2020, presentó un artículo en portada que describe la manera en la que, mediante el Acta de Libertad de Información, se tuvo acceso a documentos que hablan de una serie de avistamientos ocurridos a partir del mes de octubre del año 2014 hasta el año 2019, y que están intrínsecamente relacionados con la presencia de misteriosos objetos que han sobrevolado peligrosa y desafiantemente en al menos 57 ocasiones en 24 plantas nucleares de los Estados Unidos. Los documentos desclasificados fueron obtenidos de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos por el señor Douglas D. Johnson, a nombre de la Coalición Científica para Estudios Avanzados. Esta organización se especializa en la investigación de los denominados fenómenos aeroespaciales anómalos, comúnmente conocidos como OVNIs. El análisis de los informes llevaron a los investigadores a descubrir una serie de incidentes que revelan abiertamente la presencia de objetos no identificados en plantas nucleares de la Unión Americana. En estos incidentes se mencionan los hechos del mes de septiembre del 2019, cuando una flotilla de objetos de grandes dimensiones sobrevolaron el reactor nuclear de la Unidad 3 en Palo Verde en Arizona durante unos 80 minutos, un periodo de tiempo que sugirió que estaban llevando a cabo un estudio exhaustivo del sitio. Los documentos publicados en este momento se referían a un incidente similar en la estación generadora nuclear de Limerick, en Pensilvania. El problema de esta presencia puso en verdaderos aprietos a las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos y escaló a un nivel mayor en esos últimos meses del año 2019, cuando los OVNIs, además de incursionar en bases nucleares, comenzaron a manifestarse en áreas rurales, donde cientos de testigos temerosos reportaron la presencia de extraños fenómenos sobre sus terrenos. Los OVNIs fueron registrados en solitario y en grupos que iban de 2 a 3 y hasta 12 luces, y en otros casos se documentaron en flotillas numerosas de hasta 60 objetos. La Administración Federal de Aviación, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad, rebasados por la situación, se vieron orillados a manifestar la débil versión de los supuestos drones, versión que muy pocos creyeron y que estaba lejos de aclarar la situación, al mismo tiempo de que las agencias gubernamentales se comprometieron a atrapar a los involucrados. De hecho, en días recientes, el portal especializado Warzone reveló una serie de correos electrónicos provenientes de la Administración Federal de Aviación, que reveló y puso al descubierto que en aquel mes de diciembre del 2019, las autoridades aeronáuticas estaban rebasadas, absortas y confundidas por la presencia de estos extraños fenómenos. Forbes habla de otras incursiones en este año 2020, en la misma planta nuclear de Palo Verde que se encuentra ubicada a 80 kilómetros al oeste de Phoenix. En diversos casos, de acuerdo a los documentos, como se mencionaba, se han intentado explicar señalando que se trata de vuelos de drones, un argumento inverosímil que no resiste el más mínimo análisis, ya que está plenamente documentado con evidencias, documentos y testimonios que desde el comienzo de la era nuclear en nuestro planeta, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de naves de origen desconocido sobre los sitios de pruebas de bombas nucleares se multiplicó exponencialmente. Al parecer, el argumento de los supuestos drones se ha convertido en la excusa favorita de las agencias de seguridad para tranquilizar a la opinión pública que demanda respuestas ante estos inquietantes hechos. Forbes señala en su artículo que estos avistamientos continúan presentándose a pesar de las nuevas medidas de seguridad implementadas en estos sitios sensibles. Asimismo, señalan que se supone que la planta nuclear de Palo Verde está protegida por la más avanzada tecnología de detección de drones, la cual es proporcionada por la empresa Aerial Armor, que cuenta con soporte avanzado para identificar operadores de drones en un radio de 13 millas. El sistema fue diseñado para que el personal de seguridad de la planta nuclear detuviera rápidamente a cualquiera que volara un dron. Sin embargo, esto parece no haber funcionado. Por otro lado, llama la atención que, de acuerdo a la lista, tres de los incidentes figuran como abiertos y cinco como cerrados resueltos. No obstante, 49 de ellos están cerrados sin resolver. Esto indica que en la gran mayoría no tuvieron idea de quiénes fueron los perpetradores o qué pretendían. Forbes cita como referencia de las debilidades de seguridad en las bases nucleares, el impacto deliberado de un dron en forma del personaje de ficción Superman sobre una torre de la planta nuclear que se encuentra en Lyon, Francia, en el año 2018. Greenpeace, con esta acción, demostró la gran vulnerabilidad de estas instalaciones y dejó al descubierto lo fácil que es incursionar en las mismas. En este escenario, nuevamente el senador de los Estados Unidos, Harry Reid, quien se ha proclamado como uno de los funcionarios más activos a favor de la apertura oficial del tema, volvió a convertirse en el centro de las miradas al señalar que la presencia de ovnis en bases nucleares ha generado que muchos lanzamientos y detonaciones hayan sido canceladas. Aquí su más reciente pronunciamiento en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Si el presidente hubiera solicitado su lanzamiento, no se hubieran podido utilizar. Todo lo que sabemos es que nadie tiene que estar de acuerdo en que porque están allí. Pero, ¿no crees que deberíamos estar gastando algo de dinero para estudiar todos estos fenómenos? ¿No crees que deberíamos estudiar estas cosas? La respuesta es sí, eso es todo, porque el gobierno federal todos estos años ha puesto grandes barreras en todo. Eso detiene su investigación y creo que es muy, muy malo para nuestro país. ¿Estás diciendo que hay alguna evidencia que todavía no ha salido a la luz? Estoy diciendo que la mayor parte de ella no ha salido a la luz. Siga con nosotros. A las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas se va a acabar y tiene que acabar y de mí depende y de muchos de los que nos hemos sanado con biotiquín depende que esto se propague. Porque eso necesitamos y los médicos necesitan tomar conciencia y necesitan también ser muy compasivos con sus pacientes de cáncer. Porque te dicen, le dicen, yo llegué con mi doctor, le dije, doctor, aquí está el diagnóstico. Ni siquiera volteó a mirarme. Me dijo, le dije, ¿y qué sigue después de esto, doctor? Yo muy confiada porque yo sabía que estaba ya tomando biotiquín. Pues le vamos a amputar el seno y los ganglios. Y no pasó. Estoy enterita. ¿Qué les dijo? ¿A ellos, a los doctores? ¿Qué les dije? Solamente uno de ellos sabe y la psicóloga saben que yo tomo biotiquín. Y el doctor, el que descubrió que no tenía cáncer en ganglios, le habla a la oncóloga que estaba ahí en la habitación, en la clínica. Y le dice, doctora, ven, vio la pantalla del estudio inicial donde estaba el cáncer en ganglios y luego ve el ultrasonido. Y le dice, ¿qué pasó? No hay nada. Luego me dice, ¿qué se tomó? Sorprendidísimo. Yo le dije, es un nutriente, es hidrocaroteno, hidrosoluble. El ingeniero, quien descubrió esto, quien ha trabajado en toda esta investigación, está en La Paz. Les dije. Excepto, no lo he dicho, pero a lo mejor lo va a saber la trabajadora social de que estoy aquí. Porque yo firmé un contrato, un convenio con el hospital por cinco años de que iba a ser atendida ahí con ellos. Y que a mi cuerpo no iba, ahí dice el escrito, que a mi cuerpo no iba a entrar ningún otro tratamiento que no fuera el del hospital. Lo leí y dije, así como que, dije. ¿Qué piensas de lo que quieras? Yo firmé. Dije, pues yo sé lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Soy dueña de mi cuerpo. Y a mi cuerpo entra lo que yo elijo que entre. No lo que me digan. Entonces, gracias a eso, a esa convicción que tengo y ese conocimiento que tengo de Biotiquín, estoy aquí. Gracias a Dios, estoy aquí. Adquiere Biotiquín Mausán en Ciudad de México, Garden Santa Fe, Madero 34, Centro, Donceles 32, Centro, Gutiérrez Zamora 33, Las Águilas, Manuel Fernando Soto 189, Aragón, Plaza Destino Azcapotzalco, Maricopa Número 10, Cuarto Piso, Nápoles, Héroes de Churubusco, Iztapalapa, Plaza de las Palmas, Tecómitl Milpalta, Taxqueña 1333, Interior 202, Plaza Cuajimalpa, Pabellón Cuemanco, Plaza Torres Lindavista, Estado de México, Centro Comercial Mundo E, Plaza del Ángel Chalco, Plaza Coacalco, Mega Iscali, Cuautitlán Iscali, Shopping Plaza Lomas Verdes, Plaza Las Américas Metepec, Paseo Ventura Ecatepec, Plaza Punto Vital Texcoco, Plaza Villada Toluca, Plaza Real, Tecamac, Pabellón Ecatepec, Chedraui Nesa Norte, Plaza Sendero Lerma, Tlaxcala, San Pablo Apetatitlán, Morelia, Plaza Camelinas, Plaza San Miguel, Plaza Escala, Guanajuato, Plaza Algeciras León, Plaza Galerías Las Torres, Plaza Paseo Dolores, Dolores Hidalgo, Plaza España, Irapuato, Plaza Galerías Tecnológico, Celaya, Querétaro, Plaza de las Campanas, Plaza Uno, Plaza La Guadalupana, Avenida 16 de Septiembre Número 5, Colonia Centro, San Juan del Río, Plaza Juárez, Los Mochis, Sinaloa, Sonora, Plaza Castillo y Curiel, Guaymas, Sonora. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. Estos objetos a los que llaman drones, porque no saben qué son, han llegado no solamente a las plantas nucleares, sino también a instalaciones militares y también a lugares, a ciudades, pues en lugares absolutamente despoblados. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Están investigando? ¿Están anunciándose? No lo sé. Y como decía, es una verdadera invasión. Robert Hastings es el investigador que más sabe de estos casos, especialmente de lo que ha sucedido en los últimos 50 años con la presencia de estas naves, de estos OVNIs, cerca de los lugares donde hay misiles nucleares. Llegan, los activan, los desactivan, hacen lo que quieren. Y el gobierno ha permanecido en silencio. Yo le digo aquí la verdad. Esto es lo que está pasando. Y le repito, es una verdadera invasión. Durante años, diversos especialistas, testigos e investigadores han venido señalando que existe una intrínseca relación entre la presencia de misteriosos objetos de origen desconocido y centrales nucleares. Esta actividad se dio a partir de que el ser humano comenzó a experimentar y a utilizar esta tecnología principalmente con fines bélicos. Así quedó de manifiesto con los incidentes registrados a finales de los años 40 en las localidades de Roswell, Aztec y Dulce en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Y en donde simultáneamente se estaba experimentando con energía nuclear. El Dr. Robert Hastings está considerado como una autoridad en la materia. Desde hace más de 40 años, ha venido investigando de forma detallada y pormenorizada la relación que existe entre la presencia de naves de origen extraterrestre y plantas nucleares. Ha buscado y entrevistado a ex miembros del personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos retirados y que tuvieron participación directa o indirecta en incidentes OVNI. En entrevista exclusiva para el periodista Jaime Maussan, el investigador habló sobre la realidad innegable de la presencia de naves de origen extraterrestre en bases nucleares. He pasado casi 40 años investigando la actividad OVNI en sitios con armas nucleares. En todo el mundo hay documentos gubernamentales desclasificados que confirman que por diversas razones los OVNIs parecen estar muy interesados en sitios donde tenemos armas nucleares. Mi opinión después de haber entrevistado a 130 militares retirados sobre casos de armas nucleares que involucran a los OVNIs y análisis de documentos desclasificados, creo que quienquiera que esté a bordo de estas naves ha estado monitoreando la carrera de armas nucleares tanto aquí como en la antigua Unión Soviética. Mi opinión es que están vigilando las cosas y que son de otro lugar. Debido a la situación muy peligrosa, durante la Guerra Fría, cuando casi tuvimos una guerra nuclear a gran escala en diversas ocasiones, la crisis de los misiles cubanos siendo el ejemplo más conocido, Creo que quienquiera que sean solo están monitoreando muy de cerca el hecho de que los seres humanos ahora tienen armas que pueden destruir no solo la civilización humana, también contaminamos el medio ambiente del planeta con radioactividad durante muchos años. Creo que tienen una preocupación por el bienestar de la humanidad. Uno de los casos más destacados y sobresalientes investigados por Robert Hastings es el del profesor Robert Jacobs de la Universidad de Bradley, quien narró una experiencia extraordinaria mientras se desempeñaba como oficial a cargo de instrumentación óptica en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California, Estados Unidos, en el año de 1964. El señor Jacobs estaba a cargo de filmar las pruebas de misiles balísticos que se realizaban desde la base para su posterior análisis. En una ocasión fue llamado por su superior, el mayor Mansman, quien había preparado un proyector para exponerle una misteriosa situación que había sido captada en una de las filmaciones. Jacobs y otros oficiales fueron testigos de cómo un objeto extraño se acercó a uno de los cohetes, y este disparó una especie de rayo en el sector donde se colocan las ojivas nucleares, provocando su destrucción. El misil, de acuerdo al profesor Jacobs, viajaba a 14.000 millas por hora, es decir, aproximadamente 22.250 kilómetros por hora. Y este fue alcanzado por el OVNI con enorme facilidad. Diez años más tarde hubo una historia publicada en la agencia de noticias Reuters, publicada en el mes de agosto de 1974, en la que se hablaba de que en agosto de 1973 hubo otra prueba con ojivas nucleares ficticias que estaban siendo disparadas sobre el Pacífico. Y de acuerdo a esta historia publicada por la agencia, cuatro objetos que fueron denominados como barcos fantasma entraron y sobrevolaron los barcos y sus alrededores. En realidad sobrevolaron a su propia velocidad, muy cerca de esta ojiva ficticia a su vez, esto fue captado por el radar. El artículo decía que aparentemente también tenían registros fotográficos, porque dijeron que era un objeto en forma de disco invertido, no estoy seguro de lo que eso significa. Así que el incidente descrito por Jacobs y Mansman en 1964 no fue único, sucedió al menos una vez, una década después. Sospecho que esto ha estado pasando muchas veces. Siga con nosotros, que a continuación conoceremos más de la presencia de OVNIs en bases nucleares. Pues en realidad dice Robert Hansen que estos seres nos quieren decir que estamos jugando con fuego. Y tal parece que es verdad cuando se presentan en lugares como Chernóbil, donde ocurrió esta explosión, terrible explosión nuclear. También en Fukushima, donde pues como usted sabe después del sismo hubo una gran catástrofe en este sitio, que hasta el momento no se ha podido rehabilitar esta zona. Y ahí también fueron captados estos objetos, o sea, existe una relación directa. ¿Cuándo llegaron a la Tierra? Pues precisamente cuando se detonaron las primeras bombas atómicas. Hay una, insisto, una intrínseca relación entre este fenómeno y la energía nuclear. Vamos a la conclusión. La presencia de OVNIs que realizan maniobras inteligentes sobre plantas nucleares es un hecho que ha sido documentado desde hace décadas. Uno de los casos más sobresalientes ocurrió el 24 de agosto de 1990 sobre la central nuclear de Greifswald en Alemania. Diversos testigos con sus videocámaras desde distintos ángulos lograron imágenes muy claras de estos conjuntos de luces. En un grupo podemos apreciar que cinco luces se mantienen agrupadas y algunos metros por encima observamos otro conjunto compuesto por seis grandes luces. Este hecho inquietó a los habitantes de esta zona. E incluso durante varios días se habló de esta inusual presencia en los medios de comunicación. Lo cierto es que nunca hubo una respuesta satisfactoria para este fenómeno. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9 registrado en la costa noroeste de Japón provocó un tsunami que golpeó las instalaciones de la central nuclear de Fukushima, generando un desastre que derivó en la liberación de contaminación radioactiva a la atmósfera. Un hecho que a su vez parece que motivó que los visitantes con regularidad se presentaran sobre esta instalación después de ocurrida la tragedia. El 12 de abril de ese mismo año 2011, la televisión japonesa, desde un helicóptero, realizaba un reportaje en las inmediaciones del reactor, cuando repentinamente sus cámaras lograron captar la presencia de un extraño objeto de forma cilíndrica que sobrevolaba muy cerca de la central nuclear. Se descartó que se tratara de otra aeronave, dron o globo. Sin duda se trata de un misterioso objeto que por sus maniobras parecía estar inspeccionando la zona. Más tarde, el 26 de junio, un periodista japonés se acercó a la central de Fukushima para lograr tomas nocturnas de la instalación. Sin proponérselo, se convirtió en testigo de un evento extraordinario, ya que logró captar la presencia de un conjunto de luces que de manera misteriosa se mantenían estáticas sobre las torres. Uno de estos visitantes en particular emite energía a través de una serie de pulsos. Al realizar un acercamiento, podemos apreciar que no se trata de algún tipo de objeto volador conocido. De hecho, después de la tragedia, quedaron estrictamente prohibidos los sobrevuelos de cualquier tipo de aeronave, ya que derivado del accidente, se estaban liberando a la atmósfera peligrosas emisiones radioactivas que matarían en cuestión de horas a cualquier ser humano. Una condición que parece no afectar a estos enigmáticos objetos. En los últimos momentos de la grabación, podemos apreciar que un quinto objeto se aproxima al grupo, y estos parecen iniciar una marcha para retirarse de la misma forma misteriosa como habían llegado. La tragedia de Chernobyl en Rusia tampoco ha sido ajena para los visitantes. Ocurrida el 26 de abril de 1986, está considerada como el más grande desastre nuclear de la historia. Desde hace décadas, se han registrado una gran cantidad de evidencias en fotografía que demuestran que este punto también ha sido escenario de importantes avistamientos. Para el investigador Robert Hastings, es claro quién está detrás de estos avistamientos. Después de años de investigación, ha concluido que el interés que muestran seres inteligentes de otros mundos por las centrales nucleares no es producto de la casualidad, y tienen un claro mensaje. En mi opinión, los informes sobre el fenómeno OVNI se dispararon dramáticamente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando desarrollamos armas nucleares. Mi opinión es que la razón por la que esta actividad a aumento en ese tiempo está directamente relacionado con las armas nucleares, cualquier otra cosa que esté en su bitácora, cualquier otra cosa que se esté haciendo, la tenemos en los documentos del personal retirado de la Fuerza Aérea, diciendo que monitorean nuestras armas. Creo que por lo tanto están tratando de advertir a la humanidad. Washington y Moscú, que tienen la mayoría de las armas nucleares, están jugando con fuego, están arriesgando a la civilización humana, y están arriesgando la integridad ambiental de nuestro planeta si disparan estas armas nucleares y las usan en la guerra, por lo que, en mi opinión, en base a la evidencia disponible, el mejor escenario. El mejor caso para lo que está ocurriendo es que alguien está alertando a la humanidad, diciéndonos que estamos jugando con fuego. La actual presencia de objetos que realizan maniobras inteligentes en centrales nucleares de los Estados Unidos nos indica que los visitantes están tratando de decirnos algo. A pesar de que las autoridades de esta nación se empeñan en distraer el tema, alegando que se trata de simples drones, está claro que se llegará el momento en el que tengan que aceptar que no estamos solos, y que esta actividad obedece a una señal de advertencia ante los inminentes peligros que representa el uso de energía nuclear. Esta investigación continuará. Al regresar de la pausa, en la última hora le presentaré los modernos campos de concentración. Estos siguen, siguen ocurriendo, siguen presentándose. En pleno siglo XXI, en China, millones de personas prisioneras, simplemente por su raza o por sus creencias. Era algo que pensábamos nunca iba a volver a suceder. Pero está aquí y algo tenemos que hacer. Aquí en la última hora, al regresar de la pausa. La experiencia está en que me diagnostican cáncer de próstata hace cuatro años y medio. Inicio con el antígeno prostático en 50 puntos y se me va hasta 240. Cuando ya llegué a los 240, me hago la biopsia. No salí mal, salí pésimo. En el 8 en la clasificación de Glaston. Propiamente era terminal mi situación. Conozco Biotequin hace dos años, tres meses. Vine precisamente aquí a un simposium. Lo empecé a tomar un mes antes. Aparte de la próstata, cuando me hacen un CT scan y un bone scan, salí con 12 puntos de metástasis en los huesos. Que eso era lo más, aún todavía era lo más crítico. En el primer año de tomar propiamente Biotequin, desaparece la metástasis. En medio de él me salió por ahí un nódulo en la próstata, de 0.9 por 1.5 centímetros. Igualmente, en el primer año de tomar Biotequin, desapareció el nódulo. Tengo dos años consecutivos sin metástasis en los huesos. Es increíble, es extraordinario. Así es. O sea, gracias a Biotequin, usted me está dando esta entrevista. Así es. Gracias a Biotequin. El urológo que me atiende me dio dos años de vida. ¿Verdad? Entonces, el tener ya ahorita cuatro años y medio, ¿verdad? Y con estos resultados. En el camino de Biotequin, pues, hubo otros problemas buenos también para mí. Cuando fue mi tratamiento oncológico, en un principio, yo no podía dormir. Todo me andaba quedando dormido. Gracias al Biotequin. Y eso no podía dormir porque tengo bochornos. A mí, con el tratamiento oncológico, me bajaron la testosterona propiamente a cero. Eso me genera bochornos. Entonces, no podía dormir propiamente. Me quedaba dormido en todos lados. Entonces, con el Biotequin ha sido también de mucha mejora. Ahora tengo mis lapsos de sueño, pero ahora sí puedo dormir. Entonces, otra ventaja. Ahora, ¿cómo está su antígeno prostático? Punto dos. ¿Punto dos? Punto dos. Tiene un año y medio congelado en punto dos. O sea, ni siquiera llega a un punto. Ni siquiera llega a un punto. ¿Y estaba usted en más de 200 puntos? 240. De hecho, el tratamiento oncológico me ayudó a bajarlo definitivamente. Y si llega un momento, como me lo mencionó en su momento el urólogo, que iba a llegar el momento en que ya no iba a hacer efecto el tratamiento oncológico. Y efectivamente, ¿cómo fue cuando eso empezó a suceder? ¿Qué empezó a subir desde el antígeno? Fue cuando empecé a tomar el Biotequin. Y empezó a bajar otra vez. Y ahí se quedó. Ahí está. Adquiere Biotequin Maussan en Veracruz, Plaza Andadores, Jalapa, Plaza Fundadores, Córdoba, Plaza Mocambo Select, Boca del Río, Re Plaza, Poniente 7, número 930, Orizaba, Veracruz, Hidalgo, Plaza Las Américas, Pachuca, Plaza Roma, Tulancingo, Hidalgo, Jalisco, Plaza del Sol, Plaza Coronado, Plaza San Miguel, Chiapas, Plaza Cristal, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Rayón 910, Centro, Morelos, Dwight W. Morrow 11, Cuernavaca, Centro, Puebla, Plaza Sonata, Lomas de Angelópolis, Calle 5, Poniente, número 313, local de Centro, Tamaulipas, Plaza Laguna, Tampico, Yucatán, Plaza Fiesta, Mérida, Plaza Anovo, Centro de Atención Biotequin Maussan, Mérida, Yucatán, Quintana Roo, Plaza Las Palmas, Cancún, Avenida Constituyentes, Lote 16, Playa del Carmen, Plaza Bahía, Chetumal, Quintana Roo, Nuevo León, Washington 117, Monterrey, Plaza Fiesta Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Colima, Avenida Constituyción número 638, Tabasco, Plaza Deportiva Local 15, Villahermosa, Tabasco, Aguascalientes, Plaza Barrio Centro, Barragán 433, Aguascalientes, Durango, Plaza Centauro, a una cuadra del Tecnológico de Durango, San Luis Potosí, Plaza Río, Mariano Otero 135, San Luis Potosí, Plaza Riva, Delicias Chihuahua, Plaza Monte Albán, Chihuahua, Baja California, Plaza Angeli, Mexicali, Baja California, Biotequin Maussan, para la gente que se quiere.